Antes de empezar el video, quiero agradecer a Toxic Master, a FaceGamer, a Luis Fernando y a Kergaz de YouTube por utilizar el código en la tienda Ya saben, reventar el botón de YouTube Y ahora sí, vamos al video ¿Qué onda amigos youtuberos? Soy M94HP, aquí les traigo un nuevo video Y ay brother, yo sé que me he tardado en hacer videos así normalillos, pero es que me ha consumido el tiempo super cañón Y yo les había comentado que ahorita iba a estar pues un poco corto de tiempo No iba a poder estar haciendo esto porque estamos en el último jalón de la maestría Entonces se me complicaba, pero sin embargo aquí andamos Quiero comentarles que estoy en la PC, yo sé que dirán, ah, cómo te bajan esos FPS bien cañón No he puesto una configuración buena, aparte de que estoy haciendo como el intento de jugar y grabar al mismo tiempo La tarjeta yo creo que se va a desaturar y por eso es que me da esos bajones Y pues este video especialmente es para que vean cómo van a poderse ganar el pase de batalla Ese va a ser por actividad, no creo que por sorteo O bueno, sí, tal vez sí un sorteo Pero les voy a explicar bien cómo va a estar funcionando este show Van a haber dos casos, el primer caso es para las personas que sean activas en el canal Que sean suscriptores y activos obviamente en el canal Y en otro caso pues es para las personas que hayan comprado cofres Ya les había comentado yo que las personas que compraran los cofres Pues iban a tener como esa preferencia de que iban a poder ganar más fácil Al igual que pues ellos son los que ponen retos en los directos O sea, iban a tener más diversión Y pues también en los cofres tienen cartas de regalar cosas O sea, tienen como mucho más facilidad de llevarse algo Cien por cien Y así será bros Porque pues son los que dan el apoyo al canal Y para ellos van a haber dos pases de batalla O sea, los que hayan comprado van a tener la posibilidad Que son muy pocos, brothers La neta son muy pocos Así que se van a llevar pues dos pases de batalla Los que hayan hecho la compra de los cofres Aún tienen oportunidad de hacerlo Estamos a unos días No sé cuántas Cuántos o cuántas horas podría decirse Porque no sé cuándo vayas a ver el video No sé también cuándo lo puedas subir O cuánto tarda en subir Porque ya saben que luego YouTube me trolea Pero pues estamos a pocos días de estar a la otra temporada Igual voy a subir la actividad O sea, cuando yo les voy a decir Saben que la actividad se va a realizar Entre el 14, 15 y 16 A mí me conviene el 16 de junio Porque pues es cuando me hacen el pago en la empresa Pero sin embargo Veo que mucha gente pues está disponible como que los domingos Así que pues creo cambiarlo yo al 14 de junio El 14 de junio voy a hacer la actividad de regalando el pase Y pues voy a explicar ahorita Ya saben lo de los ¿Cómo se llama? Lo de los cofres Los que hayan comprado pues van a tener dos oportunidades para ganarlo Si lo ganas la primera vez Ya no vas a poder irte a llevar el siguiente pase Pero ahí todavía tengo como un dilema en qué actividades vamos a hacer Si hacemos una ruleta o hacemos una actividad Para los que son suscriptores activos Van a tener que estar por lo menos en 10 streams Es lo que vamos a contar nosotros Que hayan estado en 10 streams Pero ojo Es que hayan estado bros O sea que estuvieron activos en el stream No nada más de ah hola Y se fueron O que nada más por haber jugado Dicen No pues es que yo juego contigo bro Si tú juegas conmigo y eso te lo agradezco Yo sé que estás con nosotros acá Pero pues lo que importa es el stream Porque ahí es donde se hace como la convivencia Eso es como en el grupo No en el juego Entonces Yo te conozco Si yo sé que vas a estar Y yo sé que has estado con nosotros Pero si no estás en el canal Si no has estado en el directo por así decirlo No se te va a contar Ya saben que tienen que estar activos En el directo Totalmente en el directo Y por lo menos 10 directos que hayan estado La gente que pues es nueva Y que a lo mejor no alcance esos 10 directos También van a poder jugar No se preocupen Van a poder participar Lo único malo es que no se van a poder llevar Como tal Esos pases de batalla No se van a poder llevar el premio Si me matan O bueno No te les voy a contar de la actividad Pero si ellos ganan No se van a poder llevar Pues el premio Y tendríamos que volver a hacer la actividad Pero pues también eso les puede dejar Como una enseñanza De que Pueden hacer activos Y para el próximo pase de batalla O para mis próximas actividades Que yo creo que las voy a hacer así Pues si a lo mejor las quiero aumentar Para verlos activos Ella es un poco más dura Pero bueno Este es ahorita Pues como el sistema que voy a manejar Y Pues Los que no han comprado cofres Pero yo les había dicho O sea yo sé que a lo mejor dicen No es que yo no puedo tener acceso A lo mejor cosas así Pero yo les había dicho Que podíamos hacer un cambio Que ustedes pudieran A lo mejor hacer Una donación de estrellas O Intercambiar cosillas Bros Para que yo les pudiera dar Esos cofres Y obviamente Estén participando Pues en esta actividad Del pase de batalla Todavía tienen unos días Todavía tienen pues Échenle la cuenta No se cuando lo hayan visto el video O cuando lo vayan a ver Pero échenle la cuenta Para que puedan participar Y si quieren comprar un cofre Ahorita los cofres bajaron de precio Por el hot sale Entonces están mucho más baratos Y pues espero Y puedan Pues realizar su compra No tanto por Por ganarse O por no sé Verlo como un gasto Sino para divertirnos Ya saben que esas cartas Hacen que el stream Se haga un poco más divertido Y pues Son retos Que nos ponen a nosotros Así que De corazón Si lo hacen Pues ya saben Que les voy a dar Un cofre extra De aquí a que llega Mi cumpleaños Y pues igual Es lo que quiero llegar ¿No? A las 4000 views De aquí Es un reto Vamos a hacer los retos Igual voy a poner La barrita de los ¿Cómo se llama? 24 horas Activando las 24 horas Si llegamos a cumplir Con lo de las estrellas Que habíamos comentado En el stream pasado Bueno No sé Igual no sé Cuando hayas visto El video Pero bueno El chiste es de que Pusimos un reto De 24 y 12 horas De stream Y así será Ahora sí Los Los que van a estar En la actividad De suscriptores activos Vamos a jugar Una partida Esta actividad La saqué de ahí De un video que vi Y la neta Si me agradó Estuvo pues chistosa Y se me hace justa Porque luego En En los Videos que hice De ruletas Se medio enchilaban Y cosas así Y La actividad De jugar igual Como que siento Que hay que cambiarla La de los duos Vamos a cambiarla Esta actividad Que va a ser Pues voy a invitar A todos A una partida Privada Partida privada No creativo Partida privada Y pues El chiste es Que me maten a mi Yo voy a jugar Contra todos ustedes Entre ustedes No se van a poder matar Van a tener que caer Todos Solamente con pico No va a valer Otra arma El que pues juegue Con otra arma Va a quedar Literalmente descalificado Y el que me mate Con su pico Yo si voy a poder Agarrar cualquier arma Voy a poder traer Cualquier Cualquier arma Si vale construir Ustedes si van a poder Construir Solamente eso Y su pico Construcción y pico Es lo único Que van a poder usar No pueden utilizar Igual los helicópteros Ni nada de eso Porque sería trampa También Entonces Es solamente Construcción Y pico Yo voy a poder Utilizar así que todo Bueno Menos vehículos No voy a poder utilizar Vehículos Porque me podría pasar No sé Todo el tiempo En el helicóptero Y estaría bien manchado Así que No voy a poder utilizar Vehículos Solamente voy a poder Utilizar todas las armas Todo el tipo de construcción Y ese rollito ¿No? El que me llegue a matar Con pico Bueno el primero Porque va a ser El que me va a aparecer Ahí el nombre De quien me mató Pues va a ser El ganador Del pase de batalla Ya les comenté Esta actividad Va a ser Para los que son Suscriptores activos Con 10 Este Streams Participando ¿No? Los que son Eh Personas que hayan Comprado cofres Pues Ahí tengo todavía Como una duda No sé Si hacer esta misma Actividad Que es muy raro Va a ser muy difícil Porque pues son Muy poquitos No sé si ahí Si hacer El No sé Una ruleta Y otra actividad Estoy pensando En que otra actividad Pero La ruleta Si va a ser Con los activos Ahí si los voy a dejar A su suerte Y a lo mejor No sé Jugar una partida Dependiendo de cuantos Voy a contar Porque según yo Nada más hay como 3 o 4 Que hayan Comprado los cofres Igual le podemos Jugar una partida De De ¿Cómo se llaman? De Escuadra Y el que mate más El que mate más Se lleva el pase Entonces Ahí voy a ver Ahí voy a ver Pero una si va a ser Con ruleta Y la otra Vamos a hacer una actividad Brothers Para que Uno sea la suerte De Pues A ver Quien tiene más suerte Y la otra Sea pues Por su propio win Yo sé que a lo mejor Muchos me van a decir Emo Pero es que yo soy activo Contigo Y tengo un servidor De la fruta Y me va a ir bien laggy Pero bro Entiende que Muchos van a ser Como a pico Y van a poder hacer Eso del Stream sniping Que estaría Chafa Pero no No importa Y así es Y así es Como se van a ganar Estos pases De batalla Espero que les haya gustado Esta actividad Y puedan participar Realmente Se viene más cosillas Principalmente Primero pagar Ese monstruo De computadora Que tenemos Para poder regalar Más pases Yo sé que Esta ocasión Son muy poquitos pases Los que voy a estar regalando Pero bueno De eso a nada Que Que no hubiera regalado Nada Porque Ese era mi objetivo No gastar ya nada Literalmente No regalar nada 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 De lo que se dice Nada Por pagar Pues Este Este monstruo De compu Pero Dije no Porque si se lo merecen Porque han estado La verdad Que Continúan en el En el Como se llama En los directos En esto de los videos Siguen Y es algo que Pues me dice No bro Porque vas a cancelarles Porque vas a Pues quitarle todas las cosas No Mejor Échale para arriba Trata de administrarte Un poquito mejor Y pues Vamos para adelante No Que sea poquito Pero Pues mejor poquito Que nada Es lo que dicen Por ahí No se Programense chido La neta Porque A veces Digo que es El El 14 Y nadie participa Entonces También eso me daría Un poco de De molestia El que no estuvieran Por Pues Cosas que les estoy regalando De corazón Bro Imagínense Cuanto me tengo que desgastar Yo Porque Este Youtube Todavía no hace Como dice pago Todavía no hace eso Entonces Entonces yo tengo que Pues Chingarme un poquito Para poder regalarle Estas cosas Con Con todo el cariño Que les tengo Para que pues Sigamos Unidos Y creciendo Y que no lleguen A hacer El stream O que no lleguen A participar Pues si es algo Que me decepciona Entonces espero Verlos ese día Ya saben Va a ser El domingo 14 Yo lo quería cambiar Para el 16 Pero bueno No importa Al igual Y lo hacemos El domingo Y si tengo alguna Este Problemática Ahí de que no No tenga el pago O cosas así Pues Les diría que me aguantaran Pero que les doy el premio Si o si Ya saben que yo cumplo Que no soy De esas personas Que nada más Mete Puras mentiras De que voy a dar Esta cosa Y no da nada O Que no más Estafe No soy De ese tipo De personas Y la meta Es que Participen Los que no Están en el canal Y que son nuevos Pues vénganse más Al canal Inviten a sus compas Ya saben Suscríbanse Denle a la campana Dense un lente Porque a veces Que la campana De youtube No nos avisa No les notifica Que estoy en directo Pues ya saben Mis días Y mis horarios O sea Casi siempre Son los mismos Hasta que me cambien De turno Ahorita pues ya saben Que estoy de Miércoles a sábado Trabajando Y ya Lo que es Sábado en la noche Domingo Y Lunes y martes Pues a veces A veces Porque no puedo hacerlo Siempre Hago el stream Por las clases Bros El Wessin El Wessin Espero que me apoye Un poco más Con los directos Ahorita que tiene Un poco de tiempo libre Entre comillas Tiene Porque Está Pues Estudiando un poco más Para lo que es su licenciatura Ya va a entrar El Wessin A la recta final Donde Ahí si se tienen que Luchar Todo el todo Donde tienes que dar Tu mayor esfuerzo Estudiantil Lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Ya después de que sales eso Pues tienes un logro En tu vida Y no nada más en tu vida Sino en el mundo Porque ya es Algo Ya estás representando algo En tu país Bros Entonces El Wessin Ahorita tiene que prepararse De chido Para realizar un examen Para entrar a una universidad Espero que Que le vaya de chido Al Wessin Y que le eche ganas La neta Y Pues en sus tiempos libros Espero que también Me pueda apoyar un poquillo Con los directos Que esté ahí A lo mejor uno que otro O si no Que haga un videito Por ahí Nada más un corto Para que tampoco Se lleve tanto tiempo Y les pueda ayudar Yo sé que también Ustedes están por Wessin Que han estado Pues jugando con ella Les agrada jugar con ella Y cosas así Así que Nada brothers Espero que Que esta información Sea clara Si no ya saben Cualquier cosa Me pueden consultar Ahí en el Instagram En el Facebook En Youtube En los comentarios También les contesto Y A darle brothers A darle a participar Que se viene la nueva Este ¿Cómo se llama? La nueva temporada Y se vienen los nuevos pases Y yo saber que tal Nos va con esos países Al igual Y vienen puras personas feas Puro personaje feo Y no conviene ¿No? Pero pues Igual Un pase gratis Creo que está súper bien No a nadie le cae mal Las cosas gratis Y menos si son de las cosas Que juegas mucho O que te gustan O te apasionan Si quieren comprar cofres Díganme A lo mejor Como les había comentado No tienen la posibilidad ¿No? Dicen No es que yo no puedo usar Paypal O no puedo tener eso Porque es por pura tarjeta O cosas así Ok bro Te la cambio Dime Dime que me das a cambio Para poder Hacer como que Esa transferencia De cofres Por Por alguna otra cosa Y yo te la acepto Y te doy los cofres Bro Sin problema Y al igual La participación En la actividad De Las personas Que han comprado cofres Yo les había dicho Bro Que ellos iban a tener Mucho mayor beneficio Por estar Pues apoyando más ¿No? Y pues nada Brothers Espero que se hayan divertido En este gameplay Un poco feyoyo Porque no sé Qué me está pasando Estaba jugando No sé Como con Con Ay no sé Cómo decirles Pero me ha ido mal En todas las partidas He estado jugando Horriblísimo Ya no he podido ganar Ya juego horrible Y aparte Luego jugando Con puro crack Alrededor Puro Me tocan Puro homie Que ya No sé Lleva Miles de años Jugando Así que No hay nada Que hacerle Ahora sí Negros Amigos Perdón Ya voy a quitar Ese de negros No sé si escuchar En el intro Lo tengo que quitar Porque Muchos Como que No les agrada Y se sienten Medio ofendidos Pero bueno Vamos a cambiarlo Y espero que les haya gustado Yo me despido Soy M94HP Y aquí yo les digo